¿Nos haces reír un ratito? Pero vamos a intentarlo. Ahí vamos. Bueno, buenos días, Cintia. Hola, Adri, buen día. Pasan cosas raras con la pandemia. Mientras muchos países del mundo están en una carrera contra el reloj para conseguir la vacuna contra el virus, hay una buena noticia de la Argentina. Ajá. En la Argentina la ANMAT aprobó la utilización en ensayos clínicos con suero hiperinmune de caballo. No sé si leíste la noticia. Sí, ya la leí. Es un avance muy grande. Quiero decirle que cuando la leí así de refilón me pegué un julepe bárbaro, ¿no? Porque en lugar de suero de caballo yo leí suero de caballo. Y con ese ya nos vacunaron durante muchos años. No nos dio ninguna inmunidad. Al contrario, el mingo virus sigue suelto por ahí cuando debería estar preso en un tubo de ensayo, ¿no? Claro. Por suerte no se trata del mingo, sino de los pingos en este caso. Según el ministro Salvareza, con la aprobación del ANMAT, el suero ya está listo para ser probado en seres humanos en la fase clínica. El suero equino, sí. El suero equino, sí, sí, sí. No, por las dudas digo, para no confundir. Sí, exacto. Cuando leí eso me dio una doble alegría porque había leído mal, ¿no? Yo había leído en la fase cínica en vez de clínica. ¿Ves? Me imaginé que íbamos a vacunar desde Pirincho a Don Héctor, pasando por los leucocitos, las canosas, el amigo Horacio, pero no, es fase clínica, clínica. Después me puse los anteojos y empecé a leer de qué se trataba seriamente este asunto. Es un medicamento que demostró ser 50 veces más efectivo que el plasma del convalesciente para neutralizar el virus. Es una súper noticia, en serio lo digo. En cuanto se supo me dijeron que los caballos del hipódromo, hasta los más matungos, han mejorado notablemente sus tiempos en pista. No sea cosa que lo llamen para ser parte, ¿no? Por si alguno no lo leyó, no se enteró, lo explico brevemente, en serio. No es la vacuna, no es la vacuna. Es para gente que ya está infectada y el efecto que produce es neutralizar el virus, evitando que muchos pacientes lleguen a terapia intensiva y le quitan así presión al sistema sanitario. Lo que me llama la atención es no haber escuchado aún la palabra de tantos expertos infectólogos, de la doctora Sandra Chapita a Juan Acosta, del doctor Ubris al flanero casero, o del profesor de volei a la dama que bebe pero que no le gusta que le digan choborra. O sea, ninguno salió a decir que nos quieren enchufar suero de caballo, que empieza con K, no lo vamos a permitir. Simplemente porque la idea es genial y me parece divertido jugar y desdramatizar un poco. Le pedí a la división, con este suero el virus entra como un caballo, como te das cuenta si te trataron con suero hiperinmune de caballo. Y aclaro una vez más para los dogmáticos, la noticia es buenísima y para celebrarla lo que sigue es un juego de la imaginación. ¿Ok? Porque va a haber alguno que dice, eh, che, te estás riendo. Bueno, sí, me estoy riendo de algo bueno. Bueno, ¿cómo te das cuenta que te enchufaron suero de caballo, Cintia? Escuchás el tango por una cabeza y empezás a estornudar. Sí. El tenis no te interesaba nada. Ahora andás por las redes tratando de ver todos los partidos que jugó del potro. Te metieron el coso de caballo, ¿no? Sí, a pesar de tener un espíritu rebelde, no te molesta que tu esposa te tenga el trote. Sí. No eras una persona que comiera... Podría haber sido al revés también. No eras una persona que comiera demasiada verdura o ensalada, ¿no? Pero últimamente no comes nada sin un plato de brote de alfalfa. Te lo enchufaron. Naciste, te criaste y además la zona sur, pero no podés parar de buscar en los clasificados una casa en caballitos. Estás obsesionado. Sí, es más, ahora que abrieron las plazas, ¿viste que abrieron las plazas para que la gente circule? No circula nadie. Están todos parados, quietos. Ahora que abrieron las plazas no los podés evitar. Te acercás a la calecita y le hacés ojitos a los caballitos. Sí. ¿Cómo te das cuenta que te enchufaron algo del yobaca, no? Toda la vida fuiste de camel. Ahora se te dio por el yokey. Sí, estás esperando familia. Si es hombre le vas a ponerle guisamo o si es mujer marina. Antes te excitaba el aroma del Chanel número 5, ahora te excita mucho más respirar cerca del club hípico. Sí. Últimas dos pistas de que te enchufaron algo del yobaca, ¿no? No te hiciste... Y también respirar. Claro. No te hiciste seguidora del Seri Seri ni de los televangelistas. O sea, tu nuevo gurú es un tal Mr. Ed. Y por último, bueno, todos vos sos muy joven, todos vos. No te hagas la jovenzuela. Por último, y atento, Negro Tieri, cómo te das cuenta que te inyectaron suero de caballo. Antes no la podías ni ver. No la tolerabas. La odiabas con todo tu corazón. Pero ahora, cada día te cae más simpática la yegua. No te hagas la juventud. No te hagas la juventud.